¡Control maestro Steve! ¿Qué ocurre? ¡Contesta! No lo sé, los controles no responden. Ha sobrevivido. Perdió un brazo, dos piernas y un ojo, pero está vivo. ¿Querrá seguir viviendo? ¿Siendo un hombre lisiado? Este hombre no será un lisiado. Poseemos la tecnología para reconstruirlo. Y lo haremos a cualquier costo. El hombre nuclear, con las actuaciones del art de Lee Meyers, Richard Anderson, y Alan Oppenheimer. Vino, Mujeres y Guerra. Actores invitados. Enrique Eglin. Enrique Brady. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuelve al salón y vete de aquí lo antes posible!